Hola amigos, hola ovejas, hola conejos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien en casa, yo también estoy en mi casa, miren. Bueno, nos quedan unos días más que nos tenemos que quedar en casa, pero no se preocupen porque ya prontito vamos a volver al jardín. Bueno, les quiero contar una cosa porque estos días que estamos en casa también hay que seguir jugando, hay que seguir divirtiéndose en familia y con las ceños pensamos regalarles una canción. Es una canción, miren, que tiene dos amigos, uno que es blanco y miren este, es de color negro. ¿Qué son estos dos animalitos? Tienen bigotes, miren los bigotes, bigotes, unos ojos muy grandes y son dos gatos, claro, son dos amigos que son dos gatos, pero estos gatos me parece que son un poco traviesos porque se quieren subir a todas partes. Sí, son dos gatos. Bueno, ¿me ayudan a cantar la canción? Vamos a hacer una cosa, mirá, nos vamos a dar un poquito de cuerdita en las orejas para escuchar mejor, un poquito de cuerdita en la garganta porque yo quiero que me ayuden a cantarla, ¿eh? Y ya estamos listos para cantarla. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. Dos gatos en el suelo están, dibi, 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 bom, bom. El uno al otro le dijo así, dibi, 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 bom, bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Dibi, 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 bom, bom. Y subieron a la silla en ton, dibi, 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 bom, bom. ¡Uy! Miren ahora, ¿dónde están los gatos? Arriba de la silla. Dos gatos en la silla están, dibi, 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 bom, bom. El uno al otro le dijo así, dibi, 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 bom, bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Dibi, 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 bom, bom. Y subieron a la cama en ton, dibi, 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 bom, bom. Miren ahora, ¿dónde están los gatos? Arriba de la cama, pero qué traviesos. Dos gatos en la cama están, dibi, 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 bom, bom. El uno al otro le dijo así, dibi, 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 bom, bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Dibi, 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 bom, bom. Y subieron a la mesa en ton, dibi, 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 bom, bom. ¡Uy! Miren a dónde están ahora, arriba de la mesa. Dos gatos en la mesa están, dibi, 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 bom, bom. El uno al otro le dijo así, dibi, 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 bom, bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Dibi, 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 bom, bom. Y subieron hasta el techo entonces, dibi, 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 bom, bom. Miren ahora, ¿dónde están los gatos? Arriba del techo. Dos gatos en el techo están, dibi, 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 bom, bom. El uno al otro le dijo así, dibi, 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 bom, bom. Nos bajamos, ¿te parece bien? Dibi, 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 bom, bom. Y bajaron hasta el suelo entonces, dibi, 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 bom, bom. Muy bien, bueno, ¿les gustó la canción de los gatos? Espero que sí, les tiro muchos besos de este gato, de este gato. Y les mando un beso grande a seguir jugando y divirtiéndose en familia. Chau, amigos.